Hola, ¿se estira? Aquí te hagan la mochila Chicos, queda un solo kilote y terminamos Faltarían... Puede ser Ahí viene Venga Se acaba Nada más no va a adelantar ¿Eh? Nada más sí No va a adelantar Vale la palabra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa bien? El vino hacia Dios Vamos, vamos, vamos Vamos